Esto que les voy a contar no es nuevo, porque ya ha habido cierto escándalo con algún grupo de Facebook que por ejemplo difama a la gente de color, otro que difama a las personas que nacieron con algún defecto congénito o alguna persona que es diferente. Y aprovechándose del anonimato, porque para crear un grupo en Facebook uno puede fingir el nombre, ¿verdad? Uno puede hacerse pasar por otra persona o tener una identidad completamente falsa, aprovechándose de ese anonimato hay personas que intentan graduarse de sociópatas porque les parece que eso es culo, que es gracioso o incluso más patético aún, intentan imitar lo que hacen páginas web como por ejemplo la enciclopedia dramática ¿Me entienden? Son unos imitadores baratos de este tipo de... es la versión bananera hacen la versión bananera en Facebook de este tipo de cosas yo los conozco, sé que lo hacen y de hecho hace poquito hicieron un fotomontaje mío un fotomontaje mío burlándose y lo colocaron en un grupo que tiene más de 70.000 usuarios se los voy a poner aquí para que lo vean eso que acaban de ver no me importa en lo más mínimo porque estoy acostumbrado después de que incluso me han hecho videos en mi contra e incluso me han hecho otro tipo de cosas en mi contra esto no es nada cuando uno es popular ya sea en el cine, en la televisión, en la radio o en términos mucho más modestos, en internet uno tiene que tener un campo de fuerza porque tarde o temprano te van a difamar o por lo menos van a morir en el intento si tú no tienes una piel gruesa pero muy gruesa para soportar todo tipo de cosas todo tipo de cosas tú no vas a llegar lejos seas quien seas así seas chica, así seas chico es un consejo de corazón que yo les doy habiendo aclarado esto y habiéndoles dicho que realmente esas dos imágenes que acaban de ver no son ni de lejos lo peor que alguna vez alguien ha llegado a decir de mí o hacer de mí quiero aclararles quiero notificarles que esto que van a ver a continuación que es muy divertido va a ser muy divertido no lo hago por mí esto lo hago porque esas imágenes que acaban de ver vinieron de un grupo de Facebook donde se tiene por costumbre hacer chistes muy pesados yo soy fan de los chistes pesados siempre y cuando hayan ciertos códigos se los voy a explicar más tarde pero qué pasa en este grupo de Facebook se hacen comentarios extremadamente racistas se suben imágenes muy muy injuriantes muy xenófobas muy difamatorias muy valga la redundancia otra vez racistas se burlan de gente que tiene enfermedades mentales se burlan de personas que sufrieron accidentes se burlan de personas que nacieron con retraso mental bien bien pero lo que es todavía peor es que también este grupito de Facebook se usa para difamar a gente las personas que tienen un reconcomio con alguien que tienen una tara con alguien ya sea porque ese alguien les quitó a la novia ya sea porque les caiga mal ya sea por cualquier cantidad de razones que circundan los quehaceres los dimes y diretes y los conflictos humanos acuden a este grupo para destrozar a esta persona para humillar a una persona miren esta foto por supuesto yo le puse la censura la imagen original sale sin censura y abajo como ven o sea piden piden que todas las personas que han dado like a ese grupo que son más de 70 mil vayan y difamen a la persona de la foto el creador del grupo obviamente no hace absolutamente nada él intenta obtener toda la fama que puede sin reparar en lo más mínimo en el daño que puede hacer a una persona estos grupos están manejados por un administrador o varios administradores que tienen el poder de subir imágenes a su propio grupo la gente les da like porque ven imágenes que les gustan o que los hacen reír esas viñetas que me hicieron a mí no necesariamente las hizo la persona de la que voy a hablar a continuación probablemente no pero esta persona tiene casi toda la culpa porque él es quien decide a quien puede difamar de manera masiva ante cientos de miles de personas porque mientras más audiencia tenga este grupo mientras más miles de personas tenga más va a afectar a la gente que individualmente está en una de las viñetas que ellos suben a mí repito no me afecta porque yo lo puedo absorber muy bien debido a mi popularidad en internet pero hay otras personas individualmente que no pueden hacer nada al respecto y lo que es peor yo me puedo defender muy bien estas personas no se pueden defender entonces muchas veces los administradores de este grupo te dicen ay no te lo tomes de manera personal yo no fui el que hizo la viñeta donde tú apareciste o yo no fui el que subió la fotografía a internet que te tomaron a ti no importa tú eres tan culpable como el que tomó la fotografía o como el que hizo la viñeta porque lo está subiendo a ese grupo ellos quieren escudarse con esa excusa pero no es excusa ellos son las personas que están masificando pasándole a miles de personas para hacerte daño quiero explicar otra cosa yo estoy a favor del humor negro 100% siempre y cuando uno de la cara ¿verdad? la persona que cree este grupo donde insisto se hacen comentarios racistas xenófobos y se usa para difamar no da la cara de hecho yo tuve que iniciar una investigación para obtener sus fotos y obtener obtener otros datos como por ejemplo su dirección y su teléfono lo voy a llamar ahorita por teléfono y ustedes todos lo van a ver entonces ellos se hacen ver como que no les importa absolutamente nada ah sí yo soy vulnerable pero eso sí tienen cuidado de no publicar su foto y tienen cuidado de mantener ciertos datos ocultos bien si tú querías saber cómo luce la persona uno de los fundadores si no es que el fundador de este grupito en Facebook abajo te dejé un link para que tú te bajes fotografías suyas un montón de fotografías suyas si quieres hazle montajes en Photoshop ya que él jamás en ese grupo ha publicado una foto suya por el contrario haber conseguido sus datos fue difícil porque los trató de ocultar pero ahora que ya sabemos cómo luce agarremos sus fotos los invito a quien quiera a quien quiera a quien le provoque agarrar sus fotos hacer fotomontajes ¿verdad? y subirlos a su propio grupo fotomontajes con su cara memes con su cara lo que sea con su cara y subirlos a su propio grupo aparte voy a publicar también ciertos datos del papá y de la mamá y lo voy a dejar abajo en la descripción del video para que estos fotomontajes se los hagan llegar al papá y a la mamá ya que también como a él no le importa que su propio grupo se use para difamar para humillar hasta el punto de la locura a alguien bueno vamos a darle una probada de su propia medicina hasta yo mismo damas y caballeros cuando troleo doy la cara y se me puede cansar o sea tú me puedes escribir me puedes pedir cuentas sabes como soy sabes como me llamo sabes cual es mi blog mi canal en youtube mi twitter mi facebook las 24 horas del día me puedes insultar me puedes hacer llegar insultos por mail me puedes hacer llegar insultos por facebook me puedes hacer llegar insultos por twitter es más hasta hago apariciones algunas veces al año donde puedes decir oye doros tú eres doros mira el coño de tu madre droga eres un hijo de puta hiciste una cosa mala y yo te voy a escuchar atentamente pero esta persona no ese es el tipo de troll que hay que evitar ese es el tipo de troll que de hecho no le gusta a nadie el cobarde y bueno ahorita voy a vamos a quitarle el velo de la cara para que la gente lo vea lo conozca verdad y vamos a ponerlo en igualdad de condiciones con todos nosotros a ver si le gusta tanto y a ver si sigue siendo tan maluco tan malote ahora que sabemos cuál es su nombre ahora que sabemos dónde vive ahora que sabe no dónde vive la dirección exacta no la voy a dar sino de dónde es él y ahora que sabemos algunos de sus problemas familiares y yo voy a ahorita ahorita voy a llamarlo por teléfono vamos a ver qué tan valiente es espero que me atienda la mamá y el papá porque esto que les acabo de decir se lo voy a decir a la mamá y el papá por teléfono y bueno vamos a ver cómo reacciona acompáñenme vamos a llamarlo aló hola buenos días buenos días buenos días me escucha bien buenos días buenos días amigas se encuentra Sebastián oiga quién es Sebastián usted qué número llama yo tengo un sobrino que se llama Sebastián sí ok Sebastián ¿será? ah sí ¿y de dónde se llama? ay señora esto es una llamada a larga distancia yo creí que este era el número suyo usted es su tía oiga yo sí yo soy la tía oiga pero dígame que no llama lo llama Ángel David Revilla de Argentina oiga yo voy a llamar a ver si alguien está aquí aquí cerca ahora ya espérenlo ok 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 ¡Hola! Oiga, ¿y quién nos llama? Ángel David Revilla ¿Y quién es David Revilla? Señora Ángel David Oígame Dígame ¿Y de dónde es usted? Mire, mi acento es venezolano, ¿verdad? Pero yo lo estoy llamando desde Buenos Aires Seguramente le dice mi nombre de internet Él me va a reconocer, soy Dross Dígale que soy Dross Oiga, ¿y qué es usted de dónde es? No, no, yo lo conozco por internet Cobarde Por internet, él es una maravilla Él es el capitán, el capitán troll Ahorita se escuda detrás de su tía Vamos a volver a llamar Fuera yo allá en persona al pueblo suyo Se muere, se pega un tiro Aló Hola amiga, se cayó la llamada Óigame, se cayó la llamada Lo que pasa es que la mamá me dice que él está estudiando Ay, él está estudiando Ay, él está estudiando ¿Me puede comunicar con la mamá, por favor? No, en este momento salió Salió porque iba para hacer una vuelta Ay En este momento salía a hacer una vuelta Y entonces el señor me contestó que Que no estaba ahí en la casa Ah ¿Alguna razón? ¿Alguna razón? Una pregunta Usted es la tía, ¿verdad? Yo soy la tía Ay, mucho gusto, señora Le habla Ángel David Revilla Sí, señor O sea, Ángel David Bueno, mire ¿Usted sabe más o menos a qué hora podría localizar a Sebastián? No, no le sé decir No le sé decir a qué hora Ay, bueno, mire Déjale alguna razón Déjale alguna razón ¿Alguna? Mire, le voy a explicar el motivo de mi llamada Yo estoy llamando porque Yo estoy representando un grupo de personas Sebastián Se ha portado mal en internet Él tiene un grupo por Facebook ¿Verdad? Donde Donde él ha subido fotos muy groseras Ay, no Sí, fotos un poco O sea, fotos groseras O sea, de naturaleza mala Que si racista Xenófoba Y hay mucha gente que esté enojadísima Tanto así que le averiguaron el número de teléfono Ah, no, señor Sí, 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 amiga Él no Él no Él no Él de esa clase No, no, no Ni riesgo Sí, no Bueno, mire Mire Lo que pasa es que, claro Por internet a veces Uno A veces se olvida de los sentimientos Y se sale del control Y ¿Me colgó? Me estás viendo tú Él no es de ese tipo Él no es de ese tipo Ay, si las mamás supieron lo que los chicos hacen por internet ¿Qué hacemos? A ver Le mando Le puedo mandar Ah, le voy a mandar la dirección del grupo Por correo electrónico Un hermano colombiano Me acaba de conseguir su número de celular Vamos a ver si llamándolo desde el celular Lo defiende su tía o su mamá Me tiene que atender Aparte, esperé ya como Dos horas desde la última vez que llamé Así que probablemente me atiende él Bueno, capaz es verdad lo que dice la tía Lo que pasa es que el tipo Está en Está en La universidad Vamos a ver Ocupado Está ocupado Debe ser que es la tía que lo está llamando Aquí dice en el Skype Me informan Es muy bueno el Skype Me está informando que está ocupada la línea Bueno Vamos a llamar otra vez Mira imbécil Atiende el teléfono Y no te hagas el que no sabe Tarado Atiende el teléfono Porque te voy a empezar a llamar A las dos de la mañana Bobo ¿Qué te crees? Que porque estás apagando el celular Te vas a escapar de mí Atiende el teléfono Es lo que es Tú sabes quién te está llamando Ya te debió haber llamado tu tía Tarado Vamos Atiende el teléfono Coño Dale Sebastián Coño Atiende el teléfono ¿Sabes que no te vas a escapar? ¿Quieres que te llame a tu casa A las dos de la mañana? Te llamo Mira huevón Te llamo Dale idiota Que te quiero preguntar ¿Por qué hiciste esos dos memes de mí? Y aparte te quiero hacer algunas preguntas Sobre tu grupo Sebastián Atiende el teléfono Bueno no importa Esto es una grabación Te llamo más tarde Por cierto Te estoy notificando Todo esto va para YouTube ¿Viste? Chao Ustedes saben que es lo peor Que Y seguramente Me va a estar viendo El imbécil de Sebastián No lo voy a llamar A las dos de la mañana A su casa Porque ahí vive La mamá El papá El hermano Tiene un hermano Una hermana Y ellos no tienen la culpa En nada de esto ¿Verdad? Así que Este Cretino Tiene un Tiene una ventaja Muy grande Y la ventaja Es que Tengo códigos Los códigos Y los pantalones Y los huevos Que yo tengo Él no los tiene Seguramente Seguramente Si los lugares Estuvieran invertidos A él no le importaría Joder a toda la familia Si con eso Se va a sacar Lo que él considera Que es una cosa graciosa Para humillar a alguien Les voy a decir una cosa ¿Por qué estoy colocando Las fotos de él abajo Para que ustedes se las bajen? ¿Y por qué coloqué Esta llamada En YouTube? Esto lo estoy haciendo Para que Él Pruebe Una cosa Que en su vida Aprobado Que se siente Que le hagan Lo que normalmente Él le hace A los demás Pero peor Peor ¿Saben por qué? Porque se lo merece Porque tiene mucho que pagar Porque considero Que estoy hablando Por muchas personas Por primera vez Va a sentir ¿Cómo es Estar del otro lado De la mesa? A ver si así Va a poner la sonrisa De estúpido Que pone Cada vez que actualiza Su grupito en Facebook Y como salga Una foto suya Actualizando Con una sonrisita Bueno Que se prepare Porque si voy a abrir La caja de Pandora Porque hasta ahorita No le estoy haciendo Ninguna de las maldades Podidas que le pueda hacer Yo puedo llegar Y puedo llamar Al decano De su facultad Y me provocó hacerlo En verdad Al decano Y pasarle el grupo Para que vea Las fotos racistas Las fotos xenófobas A ver si en la universidad Donde él estudia No voy a decir cuál es Ya sé No hay negros No hay gente con deficiencias Con defectos de nacimiento Para que todos ellos vayan A pedirle cuenta Mira por qué tú estás diciendo esto De nosotros O inclusive Puede ser que estudien Venezolanos En su universidad Para que vayan Y les pregunten Por qué el acento venezolano Es un acento de mierda Según él Como si yo me estuviera burlando Del acento de la tía Del acento paisa de la tía Pero Eso es una estupidez Y es una bajeza En la que no puedo caer Aparte Quienes me ayudaron A conseguir Los datos De este Queretino Cobarde Cagón Fueron Hermanos colombianos Hermanos colombianos A los que yo les dije Por qué Hacía lo que hacía Incluso Saben cuál es el grupo Y de corazón Me ayudaron Este video chicos Se los dedico a ustedes Muchas gracias por Haber hecho esto posible Si hay algo Más sabroso Que trolear Y trolear Bien Con honda Para hacer reír Incluso si molesta Pero no al punto De humillar a una persona Trolear Simple y llanamente Si hay algo más sabroso Que trolear Es trolear A un troll Es metérsela Hasta acá A un troll En especial a uno Que se cree invencible Un abrazo Muy grande Y a las personas Que me ayudaron Ustedes saben Quienes son Para ti Alejandro Alejandro de Colombia Te dedico este video hermano Gracias 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 por ver el video.